La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida La responsabilidad que tienen, responsabilidad que tienen de educar cristianamente, católicamente a sus hijos Y claro, dentro de esta educación, un libro fundamentalísimo es la Biblia La palabra de Dios Papá, mamá, abuelitos, abuelitas, ocupense de educar a sus hijos con la palabra de Dios Que amen la palabra de Dios Que saboreen la palabra de Dios Que se nutran de la palabra de Dios Que se aprendan versículos de memoria, que los citen Frases bíblicas Que penetren el corazón Que lleven la paz al corazón Que transformen el corazón Educar, educar a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes En la palabra de Dios Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Dice el salmo más largo de la Biblia Salmo 119 Lámpara es tu palabra para mis pasos En la Biblia, en nuestro programa La Biblia ilumina tu vida La Biblia te da las herramientas Para tomar siempre decisiones sabias Correctas e inteligentes La Biblia, la gran universidad de los valores El valor súper absoluto de Dios El conocimiento de Dios Que es la ciencia de las ciencias Ocupémonos hermanos y hermanas Los sacerdotes, los diáconos, los catequistas Los tutores y sobre todo papá y mamá De educar a nuestros niños Con la palabra de Dios Surgen de hermanos y hermanas Aprovechemos como papá Dios Ha diseñado la naturaleza humana Para aprender Para aprender Por ejemplo Durante los nueve meses Del embarazo Siete, ocho meses El tiempo que La naturaleza Quiera dar a esa A esa mujer Que papá y mamá Por ejemplo Lean los salmos Como leer los salmos Durante el embarazo Los libros Sapienciales Proverbios Sabeduría Eclesiates Eclesiático El niño La niña Se va nutriendo De esa palabra Poesías Poesías Deligiosas Aprovechemos hermanos y hermanas Los recursos Que papá Dios Ha puesto En la naturaleza humana Para aprender Poner Poner Permanentemente Al niño A la niña Está el CD De lavar Bendito y alabado Tenemos testimonio De cuando Mamá estaba embarazada Ponía el CD Y cuando el niño Escucha Abre su sujito Una conciencia alerta Se duerme Fácilmente Con el abad Bendito y alabado El gran El biblista Más acabado Hermanos y hermanas De la iglesia primitiva Fue Orígenes El biblista Más acabado Orígenes Orígenes Aprendió a leer Con la palabra De Dios Aprendió Se amamantó Con la palabra De Dios Hay que educar Hermanos Hermanas A nuestros Niños Niñas Con la palabra De Dios Y si hay una época Complicada Una sociedad Que está En contra De los valores Que le dan Consistencia A una familia Fundamento Sólido Una sociedad Que ha minado El santuario De la familia Esta sociedad Hermanos y hermanas Con esas redes sociales Malamente utilizadas En pornografía La cultura gay La violencia Utilizando todos los recursos Hermanos y hermanas Para dañar Sobre todo La inocencia De los niños Aprovechando Todos los recursos Para dañar La inocencia De los niños Cuantos niños Rebeldes Adictos Contaminados Por el diablo A través De la tecnología Entonces necesitamos Hermanos y hermanas Poner un Un Casco Protector La coraza La coraza Sólida Que proteja A nuestros niños Y eso lo vamos A lograr Hermanos y hermanas Con valores El valor de la pureza El valor El valor de la honestidad El valor de la sexualidad El valor del respeto A los padres Los diez mandamientos Honra a tu padre Y a tu madre El valor de la familia El valor Del conocimiento Y de la ciencia Al servicio De los demás Una ciencia Con conciencia Y permeada Por valores Éticos Porque de que no vale Tener Y es algo peligroso Hermanos y hermanas Sumamente peligroso En la vida Del ser humano Es una ciencia Sin conciencia Una ciencia Sin ética Cada científico Tiene la capacidad De destruir el mundo Construyendo armamentos Bélicos De la misma Inteligencia artificial Cuántos daños Se han hecho A través del internet Son hombres y mujeres Con una inteligencia Sumamente desarrollada Pero al servicio Del mal Al servicio Del mal Entonces debemos Educarnos Y educar A nuestros niños En todas las ciencias Pero una ciencia Con conciencia Una ciencia Fundamentada En valores Éticos Una ciencia Al servicio De los demás Una ciencia Para hacer el bien ¿Quién es el dueño De toda la ciencia? ¿Quién es el dueño De la sabiduría? ¿Quién ha diseñado El universo? Dios Pero todo lo que Dios Hizo fue bueno Entonces Dios Nos enseña Que el conocimiento La ciencia El saber Es para hacer El bien No el mal Dios todo lo sabe Él es el dueño De la ciencia Y todo lo que Dios Hizo Es bueno Y Dios No utiliza Su conocimiento Y su ciencia Para hacernos Daño A nosotros Entonces hermanos Hermana Eduquemos A nuestros niños Empeñémonos Hay que sacar Un día A la semana Reunir Reunir Pasar ya A la acción Yo recuerdo Una ocasión Estaba con una familia Y me llené De satisfacción Al ver que papá Sobre todo la mamá Reunía a sus hijos Creo que tres días A la semana Para leer la Biblia Y tareas Bíblicas Y los niños Entusiasmados Respondiendo Angelando Deseando Que llegara la reunión Que llegara el día O los días Para reunirse Cada uno Con su Biblia Y nutriendo Eso es una maravilla Hermanos Hermanos Una maravilla Aprovechemos Hermanos Hermanos Hay que educar Es una responsabilidad Fundamental De papá Y mamá Bien hermanos Hermanos No hay tiempo Para perder el tiempo Démonos prisa Aceleremos La historia Hay que crear Una sociedad Diferente La que tenemos La que tenemos hoy Hay mucha maldad Mucho pecado Mucha Envidia Competencia Desleal Perversidad Perversidad Eso tiene que desaparecer Hermanos Hermanos Que la humanidad Recupere Su Humanidad Que la humanidad Se humanice Y la humanidad Se humaniza Cuando Gravita En la órbita De la voluntad De Dios Adoremos A aquel Que se hizo humano Para que lo humano Se haga divino El verbo De Dios Presente En la hostia Consagrada Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu divinidad En la Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Abrams Ador mucha Adoración 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 A likes Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.